Hola, buenas. Mi nombre es Rubén García Lorenzo, alumno de Salesianos Carabanchel del segundo curso de Eficiencia Energética e Energía Solar Térmica. En este vídeo vamos a hacer la certificación energética a través de la aplicación CE3X de un pequeño terciario. En este caso tenemos la empresa Freeman, que está localizada en Madrid y situada en un edificio que comparte con otras empresas. Dentro de la aplicación pasamos a datos generales donde he introducido el año de construcción, que es 1980, que lo he sacado de la sede Catastral y se nos pone una normativa vigente en base a este año. El tipo de edificio es un edificio completo, ya que tiene diferentes salas y cada empresa tiene una sala. El perfil de uso es de intensidad alta y de 12 horas, ya que tiene un horario de oficina y recibe muchos clientes durante el día, por lo que por eso he puesto intensidad alta. Está situada en Madrid, entonces se nos ha puesto la zona climática correspondiente. Luego pasamos a la definición del edificio, es un edificio de 43 metros cuadrados, que tiene una altura libre de planta de casi 2 metros y medio. El número de plantas habitables es 1, la ventilación del inmueble 0,8 renovaciones a la hora y la demanda diaria de ACS es de 0 litros al día, ya que al ser destinado al sector terciario, es una empresa, es una oficina, no requiere de agua caliente para nada, ni para ducha, ni para el baño, ni para ningún electrodoméstico. La masa de particiones internas es introducido media. Luego pasamos a la envolvente térmica. En la envolvente térmica tenemos la pared de la derecha, que la pared de la derecha, pues como su nombre indica, es la pared que según entras da al lado derecho. Es de medianería, ya queda con otra empresa que está al lado. Es de 14,38 metros cuadrados y el tipo de muro es ligero, menos de 200 kilos por metro cuadrado. Esto no lo he sacado de ningún dato específico, simplemente en base a los comentarios que me ha hecho el dueño, he supuesto que no tenía muy buen aislamiento ni era muy pesado el muro. Luego está la pared de la oficina principal, que es toda con el exterior. Es un muro de fachada, que mide 7,44, está orientado hacia el oeste y no tiene patrón de sombras porque no tiene ningún árbol ni ningún edificio enfrente que le dé sombra. Aquí tenemos una ventana, que es una ventana que tiene una superficie de 2,4. El tipo de vidrio es simple, con el marco metálico sin rotura de puente térmico y la permeabilidad del hueco, he puesto poco estanco, 0,7 y tampoco tiene ningún patrón de sombras. Luego pasamos a la pared de la izquierda, que también es de medianería porque da con otra empresa que está al lado, que mide de superficie 13,89 y también he puesto ligero. Luego tenemos la pared de la oficina secundaria, que es un muro de fachada, ya queda con el exterior. Mide 8,43 de superficie, orientada al oeste, sin patrón de sombras y tiene una ventana que es una ventana que está dada hacia una terraza, también hay una puerta, que al no poder, al no saber la opción de introducirlo en la aplicación, lo que hemos hecho, lo que he hecho ha sido considerar tanto la ventana como la puerta, considerarla como una única ventana, ya que la puerta es de vidrio y prácticamente es como una ventana simplemente con forma de puerta. Entonces he puesto una superficie de 3,82, he hecho la suma de las superficies de la ventana junto con la de la puerta, con un vidrio simple y un marco metálico sin rotura de puente térmico. Luego pasamos a las instalaciones que tiene la empresa. Tiene dos aires acondicionados, uno por cada oficina, que es una bomba de calor, que funciona con electricidad y que se encarga de la oficina secundaria, por lo que está hecho para una superficie de 19,04 metros cuadrados, con una instalación posterior al 2013 y unos rendimientos que veis aquí en pantalla. Luego hay otro aire acondicionado para la oficina principal, que también es una bomba de calor, que funciona con electricidad, en este caso tiene un poco menos de superficie, 11,1, instalado posterior a 2013 y la antigüedad del equipo también es posterior a 2013 y tiene unos rendimientos que los vemos aquí. En iluminación no requiere de grandes potencias instaladas, simplemente tiene unos 70 vatios, ya que las bombillas que utilizan son bombillas LED de muy poca potencia, por lo que haciendo el sumatorio de todas las bombillas, que serán unas 15, teniendo en cuenta que son más o menos 5 los vatios que tiene cada una, he calculado que son unos 70 vatios instalados. Una vez configurado todos los datos de nuestro pequeño terciario, calificamos energéticamente nuestra instalación, que en este caso la aplicación CD3X nos ha dado una B y nos ha considerado 27 kilogramos de dióxido de carbono por metro cuadrado. Me sorprende la verdad este dato, yo creo que principalmente se debe a que no utiliza ACS, a que la calefacción que utiliza es a través de bombas de calor que tienen muy altos rendimientos y es un distintivo muy importante y además al estar orientada al oeste nos aprovechamos bastante de la energía solar, tanto para iluminación como para calefacción. Y yo creo que se debe principalmente a esto. Luego, una opción muy interesante que nos ofrece esta aplicación CD3X es, aquí encontramos arriba, unas medidas de mejora. En mi caso, conjunto de medidas definidas, he hecho unas mejoras en la ventana, ya que las ventanas son bastante malas. Entonces, la mejora que he propuesto es mejorar el aislamiento con unos buenos marcos con rotura al puente térmico y unos vidrios dobles con cámara de aire, donde me bajaría la clasificación. Se mantendría en B, pero los kilos de CO2 emitidos serían de 21,4, que es bastante alejado de los 27 que nos daba antes. Otra mejora que he propuesto es una instalación fotovoltaica que se nos quedaría en 25,7, que mejora lo anterior también. Y también mejorar las bombas de calor por calificación A, por unas bombas que tengan una calificación A, que se nos quedaría con una A. Es la única forma de que en este pequeño terciario consigamos la calificación A, que sería a través de mejorar las bombas de calor. Y esta ha sido mi calificación energética de pequeño terciario a través de CD3X. Muchas gracias por verlo y hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.